hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a dibujar la siguiente figura en autocad recuerda que para poder dibujar esta figura en autocad debemos tener activado nuestro modo isométrico donde lo podemos activar si no recuerdas ve el vídeo anterior en donde te enseño cómo activar igual aquí lo vamos a activar aquí está la opción y nos pondremos en el isoplano superior entonces viendo las características y las medidas de nuestra figura empezaremos por el lado de abajo que corresponde a esta zona a partir de ahí empezaremos a dibujar y a darle forma a nuestra figura así que empezamos con esta que mide 10 milímetros recuerden que en esta ocasión seguiremos trabajando en milímetros y este primer lado pues tiene 10 milímetros como lo indica ahí nuestra acotación entonces vámonos a autocad y utilizando el comando de línea empezaremos con el primer punto en cualquier área de nuestro plano y pues dijimos que de 10 milímetros tecleamos a 10 y pues ya dibujamos la primera línea sólo que es algo demasiado pequeña porque es milimétrica nos iremos aquí a superior para que nos dé zoom muy bien ya tenemos ahí nuestra primera línea iremos checando poco a poco la que sigue es de sería esta de aquí hasta acá es de 30 de largo así que vamos a empezar acomodarla y a 30 grados a 30 milímetros de largo muy bien ya tenemos estaba agarrando y más o menos forma nuestra figura ahora veamos la que sigue hacia arriba es de 40 muy bien 40 entonces nos apuntamos hacia arriba escribimos 40 y ahí quedó a ver porque no se acomoda muy bien 40 y pues empezamos a darle más forma dibujando hacia este lado y unamos las piezas aquí en la parte de abajo está muy bien ya te ya tiene un poquito más de forma que es la cara que pertenece a este lado ahora dibujemos la línea que va hacia este lado como tenemos 10 de ancho entonces la distancia que hay de esta línea de este punto hacia arriba no la vamos la vamos a ver en este lado reflejada pero como sea de este lado miren tiene 40 milímetros de altura entonces por lo tanto si ésta tiene 40 milímetros de altura hasta este punto le reducimos la distancia que tiene esta altura que son 10 entonces 40 menos 10 sería 30 por lo tanto la altura de esta línea corresponde a 30 milímetros entonces dibujemos una línea línea que empezar de aquí hasta 30 ya va teniendo un poquito más de forma verdad ok ahora lo que haremos es centrar antes de empezar con todo esto además centrar el círculo de este lado como podemos ver ahí tenemos las medidas que nos dan el centro de nuestro círculo o más bien nuestro hizo círculo y si no saben cómo hacer hizo círculos les recomiendo que vayan a ver el vídeo anterior igual aquí veremos algo así de manera muy muy rápida muy bien ya teniendo las medidas correspondientes al centro de nuestro círculo pues vamos a hacerlo de la siguiente manera como nuestra línea de abajo pasándonos a la imagen mide 30 milímetros y el centro del círculo está a 15 milímetros pues la mitad correspondería pues al centro aquí si a ustedes no les aparece está este triangulito recuerden que debemos tener activado aquí el osnap el de punto medio para que pueda salir ese si no tienen activado ahí el osnap en punto medio pues no nos va a salir aquí el triangulito muy bien ya que tienen la guía activa esa opción vamos a dibujar una línea a partir de aquí hacia arriba cuánto debe de medir hacia arriba bueno hacia un lado está 15 pues que es exactamente la mitad exactamente la mitad de nuestra línea pero sin embargo la altura también es de 15 por lo tanto la línea si lo dibujamos aquí en el centro hacia arriba pues tiene que tener una altura de 15 damos enter y de ese modo ya tenemos ubicado el centro de nuestro isocírculo muy bien a partir de esta línea en este borde o en esta orilla de esta línea pues podemos empezar a dibujar nuestro círculo que es un eje más bien que es un elipse eje spin tipo isocírculo muy bien vamos a empezar a dibujar el isocírculo el detalle de nuestro isocírculo es que como estamos en el isoplano superior pues va a salir de este modo para que salga de la manera correcta vamos a elegir aquí en las herramientas de isometría el isoplano derecho una vez que elegimos el isoplano derecho ya el isocírculo pues aparece como corresponde al isoplano derecho y ya se ve ya lo podemos poner en la cara en la que estamos representándolo muy bien ahora sí vamos a ver cuál es la el radio de nuestro isocírculo en este caso no podemos ver el radio de este isocírculo pero si podemos ver el radio de nuestro isocírculo de aquí de arriba aquí nos indica por la figura que tiene que es un diámetro de 15 si un diámetro de 15 por lo tanto este isocírculo de arriba se ve que es del mismo tamaño así que vamos a emplearlo también ahí como estamos trabajando con un elipse el elipse trabaja con radio entonces la mitad del diámetro que nos dieron que es de 15 pues va a ser 7.5 para indicar el radio damos enter y ya hemos ahí dibujado nuestro círculo frontal en este caso la línea que nos indica el centro del isocírculo pues la seleccionamos y la eliminamos para mayor este limpieza y ya te ya va tomando ahí forma la primera parte de nuestra pieza como podemos ver tiene una profundidad aquí también de 10 entonces si se fijan aquí hay una pequeña muesquita indicándonos que este círculo o que este aparte de aquí es es un agujero que atravesa por completo entonces lo que vamos a hacer ahora es este círculo lo vamos a copiar le damos clic derecho copiar selección y a partir del centro vamos a pegar el círculo pero lo vamos a mover hacia atrás en un ángulo de 150 grados cuánto lo vamos a mover hacia atrás en este caso vamos a utilizar el rastreo polar que es la línea verde que aparece ahí esté a 150 grados como podemos observar ahí en la imagen entonces si lo vamos a mover hacia atrás va a ser a una distancia de 10 milímetros damos enter y ya quedó ahí nuestro círculo marcado volvemos a presionar enter para dejar de copiar pero como podemos observar pues se nos pega el círculo completo y una vez para ir limpiando nuestra figura y que quede más correcta pues vamos a eliminar con la línea herramienta de recorte pues lo que nos está sobrando el círculo hacemos zoom para eliminando poco a poco lo que nos está sobrando ahí muy bien una vez que hemos eliminado damos enter y ahí ya se ve como si estuviéramos teniendo el efecto de que nuestro círculo es un agujero que está atravesando esa parte de la figura o de la pieza muy bien ahora corresponde a dibujar vamos a ver la figura ya dibujamos esta parte entonces ahora vamos a dibujar nuestras líneas laterales como podemos observar en la parte de arriba tenemos una línea de cota que mide 80 y entonces las líneas laterales que están en este parte pues van a medir 80 milímetros y este de aquí debajo va a medir 70 milímetros correspondiente a los 10 milímetros que estamos quitándoles de aquí donde empieza entonces vamos a empezar para darle forma recordemos que la medida es 80 milímetros y 70 milímetros nos vamos a ir a nuestro autocad empezamos a trazar una línea ya sea que utilicemos los comandos o directamente aquí con la herramienta de línea trazamos una línea a partir de esta esquina con un ángulo de 150 grados dijimos de 80 milímetros muy bien y finalizamos dibujamos dibujamos del otro lado también una línea de 80 milímetros damos enter ya está agarrando un poquito más de forma todavía falta el cilindro de este lado pero primero vamos a darle forma a este lado de acá y por último la línea que empezamos de aquí dijimos que era de 70 milímetros porque pues ya está 10 milímetros avanzado por la parte de abajo damos enter y ahí ya tenemos este nuestro dibujo con más forma tomando en cuenta las medidas de la línea de cota que tenemos aquí adentro muy bien antes de empezar con el cilindro de este lado de la figura o de la pieza vamos a dibujar el que pertenece aquí como podemos observar tenemos que hay una distancia de 55 muy bien entonces vamos a tomar el centro que corresponde a nuestra línea de acá de arriba y vamos a dibujar de una línea en el centro de 55 milímetros de esta manera muy bien unimos las líneas que tenemos aquí de este modo para que pues vaya tomando una forma mucho mejor y a partir del centro de esta línea dibujamos una línea de aquí hasta acá utilizando este a 330 grados por el rastreo polar o 30 grados que me aparecen ahí en la parte de arriba a 55 milímetros damos enter muy bien de este modo ya tenemos nosotros a partir de este punto que se supone que es de donde yo agarre la línea hasta este con la línea de cota de 55 milímetros el centro de este círculo entonces ahí pondremos un isocírculo pero antes de poner el isocírculo tendríamos que cambiar nuestro isoplano al isoplano superior puesto que nuestro isocírculo pues tiene que estar en este plano así como pusimos este con el isoplano derecho este de arriba va a ser con el isoplano superior para que esté ahí esté correcto muy bien entonces nos vamos a ejes fin seleccionamos ahí si quieren ejes fin hizo círculo y nada más para checar por último tenemos que ahí hay dos por diámetro de 15 que significa eso que los dos círculos que hay aquí como es un agujero verdad hay que simular ese agujero vamos a dibujar un isocírculo con un diámetro de 15 para nuestro caso como dibujamos el círculo el isocírculo con radio pues vamos a dar la mitad verdad que corresponde a 7.5 damos enter y ya tenemos ahí nuestro isocírculo con un radio de 7.5 equivalente a 15 milímetros de diámetro verdad muy bien ahora si esta línea que no servía para identificar el centro nuestro círculo ya la podemos borrar recuerda si te perdiste en alguno de los pasos que acabo de dar pues regresa el vídeo para que veas cómo lo hicimos muy bien ahora continuando el círculo este simula un agujero verdad por lo tanto para poder simular el agujero como este lado haremos lo mismo que hicimos aquí abajo pero en la parte de arriba como lo hicimos seleccionamos el círculo dimos clic derecho copiar selección y desde el centro de nuestro círculo lo movemos hacia abajo en la distancia que va a medir hacia abajo va a ser de 10 debido a que es el grosor que tiene nuestro dibujo entonces nos iremos derecho hasta abajo así como está utilizando lo que es nuestro rastreo polar teclearemos 10 daremos enter y volveremos a dar enter dos veces enter esto para dejar de estar copiando nuestro dibujo muy bien ya que tenemos eso ahí utilizaremos otra vez la herramienta de recorte para eliminar los excesos que tenemos dentro de nuestro nuestra figura en este caso lo que vamos a eliminar es la los bordes que corresponden a nuestro círculo una vez que ya eliminamos los excesos damos enter y ahora sí ya tiene ahí nuestro agujero pues la forma de agujero de que está atravesando nuestra figura y ahí se está viendo un poquito más más formado verdad muy bien ya tenemos la primera parte de nuestra figura ahora nos falta hacer el cilindro que corresponde al agarre de nuestra pieza y para eso pues vamos a trabajar con el isocírculo en el isoplano superior correspondiente al círculo más grande y después al último haremos el círculo más pequeño muy bien aquí vamos a trabajar con tres círculos en esta parte el isocírculo más grande es el que vamos a utilizar tres veces no perdón cuatro veces dos para la parte de en medio uno para la parte de arriba y uno para la parte de abajo pero para darle forma a esta parte de abajo primero haremos el isocírculo de la siguiente manera vamos a ver cuál es el diámetro que corresponde a este isocírculo más grande que en este caso es un diámetro de 40 acuérdense que si dibujamos un isocírculo nos pide el radio ahorita les digo también cómo poner lo que viene siendo el diámetro así entonces empecemos con el primer isocírculo para empezar con el cilindro que corresponde a esta zona vamos a basarnos con la parte de en medio si recuerda que si no puedes este seleccionar la parte de en medio tenemos que tener activado el osnap en punto medio eso lo dije al principio y lo vuelvo a repetir por si no te sale verdad muy bien empezamos con un eje esfín ejes fin aquí en esta opción isocírculo y una vez que ya vayamos a definir nuestro círculo isocírculo nos posicionamos aquí en medio de esta línea el diámetro dijimos que es de 40 verdad damos un clic ahí en el centro para empezar a dibujar nuestro isocírculo y aquí en la barra de comandos nos aparece una opción que dice diámetro vamos a dar un clic donde dice diámetro de ese modo ya vamos a trabajar ahora con el diámetro y podemos introducir directamente los 40 milímetros de diámetro que corresponden a ese isocírculo y ya tenemos ahí el primer la primera parte de nuestro isocírculo que va a corresponder a él este al al cilindro de esta zona pero si se fijan volvemos a la imagen es sólo la parte de arriba porque tomé referencia a la parte de arriba que vendría siendo esta pequeña línea de ahí verdad como podemos observar a partir de ese círculo hacia arriba son 15 milímetros de largo pero este para poder hacer es esta simulación de cilindros vamos si nos otra vez hay autocad y este mismo círculo antes de recortar las partes que sobran lo vamos a copiar y a pegar 15 milímetros hacia arriba a partir del centro estamos clic ahí utilizando la herramienta de copiar selección cuantos milímetros dijimos hacia arriba son 15 tecleamos 15 ya tenemos ahí nuestro círculo hacia arriba y damos enter muy bien ahí hasta el momento todavía se ve como que medio extraño todavía no toma suficiente forma verdad entonces a partir de este mismo círculo de aquí acabamos de poner hacia arriba dibujaremos el que corresponde hacia abajo como podemos ver aquí dentro de nuestra figura tenemos que a partir del círculo desde arriba hacia el de abajo o el tamaño del cilindro es de 40 milímetros de largo verdad entonces a partir del círculo de arriba dibujar en bueno copiaremos ese círculo y lo pegaremos y hacia abajo también en una distancia de 40 milímetros entonces nos vamos a nuestro autocad este círculo de arriba lo vamos a copiar selección y a partir del centro de este vamos a pegarlo hacia abajo cuánto 40 milímetros de este modo ya estaremos definiendo una parte de nuestro cilindro pero este cilindro hasta ahorita todavía no toma la forma correcta porque tenemos ahí figuras de más aún así nos está este faltando esta pequeña parte de aquí para el cilindro este de acá verdad pero no es necesario fíjense lo que vamos a hacer vamos a seleccionar todo nuestro figura y vamos a ir eliminando esas partes que nos están sobrando que van a ser las siguientes pues la primera de estas que se está de aquí está de aquí y cuál otra está aquí también dentro de nuestra figura las que nos sobran es esta y otra está de aquí es esta de aquí este pedacito de aquí también y pues esta de aquí adentro verdad está aquí también no la vamos a eliminar fíjense lo que vamos a hacer vamos a dejar esto así como se quedó y las líneas que nos sobraron como este de aquí las podemos eliminar manualmente para que ya vaya tomando este alas y bueno para que ya vaya tomando una mejor este forma aquí como pueden ver ya tomó forma esta parte de aquí entonces vamos a dibujar una línea que tope así con la de abajo a partir de este punto hacia abajo ahí se fijan que se puso una x en verde vamos a dar clic y finalizamos nuestra línea ahora sí volvemos a seleccionar todo 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 y utilizando la herramienta de recorte pues recortamos este aquí damos enter y ya hemos este dado le ya le hemos dado ya le dimos una forma pues más redondita verdad muy bien para terminar nuestro cilindro ahora dibujaremos una línea a partir de este que tope con el círculo de abajo como está topando aquí damos un clic y damos enter ya nuestro cilindro está tomando una forma más cilíndrica en esta área de aquí vamos a seleccionar todo otra vez y vamos a eliminar esas áreas que sobran como esta de aquí está aquí adentro también y esto está sobrando damos enter otra vez y si se fijan ya ya tiene una forma más nacida ya se va apareciendo más a nuestra figura recuerda que si te estás perdiendo en algún paso dale para atrás al vídeo para que puedas observar bien como lo estamos haciendo dalo con calma despacio y por último trazaremos la línea que va de este punto hasta que tope con nuestro círculo aquí así damos un clic y hemos esté unido por completo nuestro cilindro ahí ya tiene una forma más parecida a esta figura de acción o no muy bien ahora lo que nos falta nada más para terminar nuestra pieza es este cilindro de en medio este es muchísimo más sencillo si se fijan tiene un diámetro de 20 milímetros por lo tanto simplemente dibujamos un elipse ejes fin hizo círculo movemos el mouse aquí encima de nuestra figura para que nos salga el centro una es salido el centro ahí damos clic como estamos trabajando con radio porque nos dice precise el radio del isocírculo pues la mitad del diámetro que nos toca que sería de 20 es 10 entonces teclearemos 10 para dar el radio damos enter igual a hemos terminado ahí nuestra pieza verdad si tú quieres este acotar la lo que haremos es lo siguiente vamos a cambiar vamos a seleccionar aquí acotar o simplemente tecleamos directamente a cota damos enter y empezaremos a acotar pero antes de poner las líneas de cota las podemos cambiar de color aquí donde dice por capa podemos seleccionar cualquier color de su agrado uno de preferencia que se vea en el color blanco y en este caso voy a seleccionar azul y pues vamos a empezar a acotar las líneas como corresponden ayuda y de este modo van ir apareciendo las líneas de cota y yo quiero acotar el centro del círculo vamos a cambiar el color ahí nada más para hacer contraste doy un clic y este a una vez que seleccionamos el centro del círculo sin dar clic aparece solito arrastramos hacia abajo y una vez que tope con esa línea de del rastreo polar damos clic y fíjense en este caso si yo muevo el mouse hacia la izquierda pues la línea de cota me va a salir diferente entonces vamos a moverlo un poquito a la derecha para que me salga la línea de cota que corresponde a este lado del isoplano y ahí ya podemos tener este el centro ahora hacia este lado igual de este lado movemos hasta que salga el centro y arrastramos hacia arriba hasta que tope con el isoplano correspondiente damos un clic y simplemente arrastramos y ahí ya tenemos el centro que corresponde a nuestro isocírculo esto ha sido todo muchas gracias por ver no se olviden suscribirse darle like y comentar ahí abajo cualquier duda que tenga hasta luego